¡Suscríbete al canal! El primero para el equipo que ahora dirige Carlos Barcos, Halles de Penal, el segundo para el conjunto de La Teja, Santiago Lamana, el descuento para el tanque. Sorpresiva victoria de Central en Jardines, 2-0 ante Danubio, Octavio Rivero, el primero del palermitano, el porteño Jorge Artigas, anotó el segundo de Central. Empate a dos entre Liverpool y Juventud en Belvedere. Martini Kart, el primero para el equipo que dirige Mario Saralegui. Paulo Petzolano marca la igualdad para el Negri Azul. Matías Alonso, el 2-1 para Juventud de las Piedras y en el cierre del partido, ya jugando tiempo adicional, Facundo Barcelo, anotó el 2-2 de Liverpool ante Juventud. Triunfo de Racing en el Parque Roberto, 3-2 frente a Wanders, el primero para el conjunto de Sallago lo hizo Lieber Quiñones. También Quiñones de Penal, el segundo para el equipo de Juan Tejera. Marcelo Méndez, descuenta para el Montevideo Wanders, a los 4 minutos del segundo tiempo, Luis Gorocito, el tercero de Racing, frente al conjunto del Prado. Y a los 40 minutos de la parte complementaria, Gastón Rodríguez marcó el 2-3 para Wanders ante Racing. Victoria de River, 2-1 frente a Cerro, el sanducero Gabriel Leyes, el 1-0 para el darsenero. El artiguense César Faletti marcó el empate para Cerro a los 15 minutos del complemento. Y a los 25 de la segunda parte, de Penal, Montelongo le dio el triunfo a River. Victoria de Defensión Sporting en el Francini, 2-0 ante Fénix. El Nico Libera, de Penal, el primero para la Viola, Ignacio Rizzo, a los 10 del segundo tiempo, hizo el segundo de Defensor. En el clásico Victoria de Peñarol, 3-0 frente a Nacional, 4 minutos del primer tiempo, Antonio Pacheco, el primero del Carbonero. 18 minutos de la parte inicial, Marcelo Salayeta, el segundo para el equipo del Polilla de Asiloa. Y de Penal, Aguirre Garay marcó el tercero de Peñarol.